al comenzar rise of kingdom o sea en comandantes ya gastando de las gemas inteligente y cosas así y bueno gente los doy la bienvenida a este nuevo vídeo más para principiantes gente que está kbk 1 kbk 2 kbk 3 y luego ya pues bueno en principal o vamos a comenzar con los comandantes que es algo muy importante en el juego y bueno estando en kbk 1 2 y 3 pues no vas a tener los comandantes que tenemos nosotros que estamos en la temporada de conquistas y no vas a tener ya no no vas a tener etcétera etcétera vas a tener comandantes como chengis khan y sg mehmet césar y esos tipos de comandantes y bueno yo en mi parte os recomiendo y aún estáis en cada uno de 1 a 3 no invertir a comandantes que no sea uno como guay este jefe y hay gente de esto un vídeo anterior donde digo que guay es que es un comandante que puedes usar a largo plazo o sea es una inversión que aunque llegue esta temporada de conquista guay es que lo podrás usar yo en mi particular por ejemplo lo uso con búdica que está por aquí ahora no sé si funcionará bien pero lo podrías usar lian con guay es decir porque tienen doble a oe esto habrá que ver si es un poco una marcha lenta pero se produce a usar o sea guay es que es un comandante que se puede usar a largo plazo y eso sería pues un objetivo que tendrías que tener en mente que comandante lo puedo usar también terminando que a beca 3 y entrando a la temporada de conquista como ya sabéis en temporada de conquista en los que a beca os vais a con os vais a tener los comandantes en contrario que son nevsky como bosque pion guanyu y estos tipos que son bastante fuertes y son comandantes de momento meta a su largo plazo entrarán más comandantes y lilith lo que está haciendo es pues está sacando comandantes muy muy fuertes y poner aquí tipo ahora que ha salido lian y bueno en su particular son comandantes meta que tienes que tener y como estás comenzando tu tiempo para ahorrar esas cabezas pues tendrás mucho mucho tiempo para luego sacar tres o hasta cuatro comandantes depende el salario que tengas depende la lo que enviaste siendo free to place 3 seguro que más se puede destacar y bueno eso es un poco lo que tienes que tener en mente tener en mente que quiero hacer yo cuando termine este cada beca 3 que comandantes quiero invertir y por eso tenéis que tener esto un poco en mente lo que recomiendo yo ya dije guayas que es un comandante que por ahora se puede usar también en temporada de conquista pero los otros no está por ejemplo martel no se puede usar federico no se puede gustar y luego están los típicos que tampoco vas a usar o sea enfocados al principio en los típicos un show es un buen comandante que podéis ir y ya que está es un show que funciona muy bien así que sería una pareja que podéis gustar luego para aquí este pelayo tampoco va mal o sea tenéis épocos que podéis usar será un poco bueno más también en kbk 2 kbk 3 tendréis un poco problemas en campo abierto pero luego en temporada de conquista y más adelante pues tendrá es una ventaja muy muy grande sobre los otros que van a entrenar a la temporada de conquista y tenéis esas cabezas ahorradas bueno luego los clientes también el tema del vip si eres principiante y más tema de vip te recomiendo yo y tendríamos que ir aquí arriba vip está aquí bueno recomiendo yo cuando está en más de gemas como ahora por ejemplo llegar al vip el vip 14 te dan ya tres cabezas o sea el diario todos los días te dan tres cabezas y lo antes que llegues a este vip 14 por más vas a disfrutar de esas tres cabezas o sea y vip 13 son dos cabecitas que tampoco va mal pero el día de 14 ya son tres cabecitas diarias o sea algo muy muy guapo y no lo que puedes también hacer es intentar a llegar al vip 12 que ya también son dos cabezas hasta ahí si estás vip 11 o debajo son una cabeza que bueno una cabeza vas a perder dos cabezas diarias por no estar en el vip 14 o sea enfocados en eso de intentar llegar lo antes posible a este vip 14 puede ser estar en una alianza que es muy peto bien porque con los cofres que van comprando ellos a ti te van a entrar puntos de vip ya comprando en más de gemas puntos de vip o lo que veis aquí que se puede comprar también en la tienda como es aquí va desde aquí y aquí tenéis manera veis yo no tengo ya tanto tiempo aquí están los recursos aquí puedes comprar los puntos de vip y aquí puedes gastar vuestras gemas una vez llegado al vip 14 ya puedes enfocar os en sacar los libros para tener esos de 5 que a mí me sobran pues un montón porque no sé lo que hace con eso la verdad ni sé dónde están por aquí para que estos libros aquí que también puedes comprar luego estando en más de gemas disfrutar siempre en más de gemas o sea no gastes vuestras gemas y esto es free to play en otras cosas no estando el más de gemas está el más de gemas comprar primero vip puntos vip hasta llegar al nivel 14 luego ya puedes comprar esos libros para luego mejorar o llegar todo a estos de 5 que lo vas a tener para llegar a esos de 5 también como esos arcos también tienes que tener tienes que tener todo al nivel 25 para poder pues estar esta investigación es de de 5 una vez terminado eso ya puede ser lo que te la ganas tiene los de 5 gastas tus gemas donde quieras yo por particular por ejemplo lo que hago es conteniendo ya todo a nivel máximo pues lo que compro estos conocidos de materia no lo compro ahora porque no tengo gemas porque pues lo he gastado en la ruleta de lian no sé si voy a meterle dinero para para el más de gemas porque la ruleta de lian va a venir otra vez y me servirá también gemas para ahí bueno esto es un poco para los principiantes para que tener en cuenta tener en cuenta a largo plazo invertir a largo plazo porque terminando kbk3 entrando a temporada de conquistas y no tienes cabezas para mejorar los comandantes metas que ahora son por ejemplo nefki lian que ha salido ahora mismo budiga esquipión si no tienes esos comandantes en campo abierto vas a sufrir un montón así que tener en cuenta esto invertir a largo plazo comandantes que puedas usar largo plazo así que no invertir en lo digo yo es mi opinión chengis khan porque no te va a servir ha salido el museo ahora y aún está que no se puede usar lo mismo también bueno cao cao es un comandante que podrá ser fortalezas pero bueno lo mismo alex alex no ha salido aún en el museo no sé si luego con lo que sale en el museo y si sale y se podrá usar pero ahora está ahí mediaco pues se puede usar pero no sabes qué quiero decir no se puede pero no luego también a ti la taqueda no está mal se puede usar pero hay mejores así que esto es un poco lo que quiero compartir con este vídeo invertir a largo plazo estudiar bien o tener en mente lo que queréis hacer porque si no vais a entrar temporada de conquista sin cabezas ahorradas y no podrás terminar esos comandantes metas que te van a ayudar en campo abierto eso es un poco vídeo informativo para la gente que está en kvk 1 2 y 3 para luego ya entrar a este a temporada de conquista y tener hay algunas cabecitas siguiente nos vemos en otro vídeo chao chao